Bueno, pues estamos en el jacatón de mediación que es una actividad que se enmarca dentro del programa de educación y mediación a través del arte PERMEA, programa de máster que pone en marcha el consorcio de museos junto a la Universitat de València y que en estos días gracias a la colaboración de la Fundación Daniel y Nina Carasso abrimos a la ciudadanía y compartimos con los visitantes y con los públicos del Centro del Carmen las acciones de mediación que hemos estado realizando de manera intensiva durante este fin de semana. Cómo hacemos como mediadores que ese espacio de la exposición, esas obras que han planteado los artistas, cómo se transmite a los públicos, de qué manera abordamos que esos espacios los expositivos cobren sentido de manera significativa.